Bienvenidos al quinto video tutorial de base de datos de Oracle con Visual Studio y lenguaje de C-Shark y una parte de SQL. En esta oportunidad haremos lo que se llama el tráfico de datos o sacar datos en cantidades. En los anteriores habíamos hecho insertar, eliminar, actualizar y ahora haremos lo que se llama seleccionar las bases de datos. Para esto agregamos un nuevo button y le ponemos el nombre seleccionar. Listo, seleccionar. Para este video tutorial también agregamos un documento de datos que se llama DataGripVidage. A este no lo hacemos nada, solamente lo jalamos un poco, lo estiramos y eso es todo. En este video tutorial les mostraré como sacar datos en cantidades, por columnas y tal vez poniendo condiciones. Para esto nos vamos a lo que se llama el... las consultas selects. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar los datos. Y nos vamos a hacer un doble clic. Podemos importar todos los datos de acá y poner condiciones. Y vamos a seleccionar todos los datos que tengan 19 años o tengan 21 años, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el doble clic acá vamos a utilizar mucho lo que se llama de unos DataGripVidage y de los comandos. Vamos a seleccionar todos los datos que tenemos que hacer es, en el doble clic acá vamos a hacer un doble clic. Empecemos. Vamos a poner una... una... lo primero mejor vamos a crearlos vamos a hacer dos videotutoriales posiblemente private private voy vamos a crear una función cargar cargar data que es lo que me va a hacer esta función me va a cargar los datos a la data group y lo que escribimos acá va a ser lo siguiente oracle oracle data adapter va a ser igual al new vamos acá data a igual al new oracle data adapter y acá escribimos así acá vamos a escribir el código sql y la conexión muy diferente a lo de antes a los videotutoriales que habíamos hecho antes ponemos la conexión y escribiremos la consulta ponemos select todo esto significa todo seleccionar todo de la tabla from de la tabla familia familia de la tabla familia con una condición o sino que nos que nos seleccione todo de la tabla familia y eso sería todo ¿verdad? control que nos seleccione todo de la tabla familia vamos a ver si funciona vamos a oracle oracle no lo quería perdón de data punto datas ¿cómo lo decimos? ¿cómo lo decimos? ¿cómo lo decimos? no lo decimos no lo decimos este comando nos va a ayudar a sacar datos en cantidades ¿no? ahora le decimos que data data punto fill fill eeeh estamos diciendo que nos rellene acá todos los datos todos todos los datos con de la tabla familia y eso sería todo lo siguiente que vamos a hacer vamos a decirle que nos rellene la data grid viden punto data source data source es como decir data source source nos va a rellenar de la data gripe en todos los campos a lo que tenga él la consulta igual a ds punto y coma ahora si me acepta data grid piden punto data ds data member igual a familia y eso sería todo ahora de acá lo que hicimos que nos llamamos a la función cargar data y no le enviamos ningún parámetro porque el otro no recibe parámetros eso sería todo veremos si funciona eeeh seleccionar y verdaderamente si funciona nos ha jalado toda la base de datos toda la base de datos como pueden ver coincide y si yo inserto eeeh un vacío más nada vamos a ver seleccionar hay dos vacíos ahora vamos a insertar un nombre nilton nilton con una edad de 21 años insert y nos dice que ha sido insertado correctamente ponemos acá de nil de nildo con una edad de 21 años insertamos y también vamos a eliminar lo que se llama los campos masivos y ponemos seleccionar y vemos que nos ha seleccionado dobles porque pasa esto porque hemos jalado y otra vez esta osea hemos hecho dobles una consulta entonces quiero decir que sobre la otra consulta que hemos hecho va a jalar otra misma consulta y lo va a agregar cerramos el programa iniciamos y ponemos seleccionar y bueno acá tenemos inconvenientes bueno les como actualizar los campos vacíos con un nombre AAA y edad 12 actualizar 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 vamos a ver si esta operación ha funcionado para que no resguen todos los campos que esta quedando ponemos seleccionar y no nos ha funcionado bueno posiblemente sea el lag de la computadora entre otras cosas porque acá vemos si hay campos listo que vamos a hacer vamos a eliminar desde acá porque está el lag y le hicimos delay aceptar y también eliminamos esto delay porque se ve feo en mi video tutorial que se entre virus que no se puede ni actualizar ni eliminar ni eliminar nada de eso tenemos esta base de datos y se supone que esta vez ya tiene que jalarnos lo correcto iniciamos seleccionar ponemos y nos jala lo correcto ahora vamos a hacer lo que se llama la selección por columnas lo vamos a hacer mediante combos box para lo cual vamos a insertar dos combo box lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a hacer combo box combo box combo box aquí está un combo box por acá para el nombre otro combo box acá para la edad minimizamos un poco también minimizamos y listo tenemos combo box 1 para los nombres combo box 2 para la edad hacemos doble clic en seleccionar y creamos un nuevo private voy punto cargar combo cargar combo quiere decir que van a cargar todos los datos del combo box al combo box vamos a cargar por columnas para esto decimos oracle command oracle command command el query sql consulta va a ser igual al new oracle command abrimos cerramos punti coma la conexión la conexión cnn y eso es todo ahora acá le hicimos que lo mismo que que nos seleccione todo de la tabla familia que nos seleccione todo de la tabla familia y lo que hace diferente a esto es que vamos a almacenar por columnas oracle punt oracle data r d d r d r d r r le hicimos d r r r d r a r nada mas hay porque un datareader no creo que tenga otro nuevo tipo solamente es una datareader punto un datareader va a ser igual a sql consulta punto execute 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 reales buscamos execute reales y abrimos cerramos punto y coma verificamos si nos acepta efectivamente nos acepto lo que vamos a hacer para llenar estos combo box va a ser lo siguiente while a este while le damos la condicion siguiente abrimos cerramos y le decimos que hasta que no este lleno o hasta que no haya vaciado todos los datos adquiridos quien adquiere todos los datos va a seguir realizando el datareader que va a realizar dentro de eso va a rellenar los combo box combo box punto item id 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 punto add add id que señale la datareader el campo cero cerramos punto y coma y acá tenemos que poner el campo cero cual es el campo cero el campo cero es este el nombre la columna nombre sería el campo cero y la columna edad sería 1 si tenemos más sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 dependiendo al número de columnas que tu tengas en la tabla tenemos doble combo box para jalar el otro vamos a tener que abrir otro combo box jalarle en el combo box punto items items punto atd agregar datareader 1 cierra cierra paréntesis punto y coma y se supone aquí lo que hacemos es acá que es lo que vamos a hacer cnn.open no estabamos abriendo la conexión pero de antes no funcionó y a veces que no se pero siempre es cargar data combo también agregamos esta función esta función que diga este método y acá cerramos la conexión punto close me había olvidado por un momento la atención ustedes saben la atención listo vamos a ver si funciona corremos el programa y dijimos seleccionar seleccionar nos seleccionó todo y acá debe de seleccionar los nombres nilton coincide con acá nilton benildo y leo la edad veintiuno 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 diecinueve excelente pero que es lo que más podemos hacer con este con esta herramienta de selección vamos a insertar más datos vamos a insertar por ejemplo que diga jovanita jovanita que tiene solo 5 años ponemos insertar aceptado empezamos otro empezamos otro usamos el número kati con unos 6 añitos insertar ee usamos otro peping con una edad de 2 años insertar que es lo que vamos a hacer ahora vamos a todos los datos se muestra acá kati peping yurisita todo y también en la base de datos vamos a ponerle una condición a nuestra consulta le vamos a decir que nos muestre de la tabla familia todo pero no estaría de más pero que la edad sea menor igual a lo siguiente a lo que vamos a escribir en el textbox 3 para esto comillas simples control z vamos a copiarnos las comillas simples porque en esta maquina no me sale control z comillas simples comillas dobles más ponemos con catena textbox textbox 3 punto text concatenamos cerramos comillas dobles cerramos comillas simples y eso sería todo vamos a ver si funciona borramos el programa y seleccionar un error creo que nos va a mostrar un error efectivamente y donde está el error menor igual edad menor o igual claro no hemos especificado la edad queremos que nos muestren todos aquellos edades que tengan menor o igual a seis años dos cinco y seis todos aquellos que tengan diez años entonces lo hacemos tiene que mostrar los tres años ponemos tres y seleccionar uy ah algo pasado nos ha mostrado todo le dije claro si le dije menor si igual sea tres pues nos vamos a verificar el código menor de que la edad sea menor o igual al textbox menor igual que sea solamente menor a textbox3 y acá ponemos diez seleccionar y nos sigue mostrando los dos no sé cual será el error select.from familia.where .edad sea menor igual textbox.3 vamos a ponerle mayor y vamos a ver si ahora funciona el mayor es a diez seleccionar nos sigue mostrando ya sé por qué no funciona por que acá estamos trabajando en el carga combo o sea como un idiota vamos a mostrarlo en el data grip y control b tenemos detenido el código copiamos este código control c lo pegamos para arriba pegamos control c y nos va a mostrar en data grip ponemos iniciar y ahora sí seleccionar también nos va a mostrar error porque data la columna edad es de tipo números no es de tipo como se dice vamos a correr bien el programa y lo vamos a poner acá mayores a diez seleccionar y nos muestra todos aquellos que tengan la edad mayor si nosotros acá insertamos y le decimos que corramos otra vez el programa le decimos que nos muestre eh mayores de de creo que no hay ninguna de mayores a treinta y cinco como seleccionar no hay ninguno de esta manera concluimos con nuestro video tutorial de oracle con visual studio con el lenguaje de sesha las conexiones entre oracle y visual studio eh felicidades espero que hayan alcanzado un nivel un poco alto para manejar lo que se llama la base de datos y espero que les haya gustado este pequeño cursillo de oracle eh si les gusto comentenlo a sus amigos espero que sus amigos también lo vean y practiquen y practiquen y practiquen y se les vendrá todo a la cabeza por si solo muchísimas gracias mi nombre es Leonardo me despido hasta hasta otra oportunidad con un nuevo video tutorial tal vez sea de otro lenguaje de programación o tal vez será de hacer unos nuevos programas hasta luego muchísimas gracias